CLEE CÓMO INGRESAR A LA PRUEBA DE CLASIFICACIÓN Para ingresar a la prueba de clasificación CLE debe seguir los siguientes pasos. En un navegador web, preferiblemente Google Chrome, ingresa a la URL www.http.eafit.ni7.co Ingresa los datos, nombre de usuario y contraseña que previamente te fueron asignados desde la administración de la plataforma. Ahora haz clic en ENTRAR Para ingresar a la prueba haz clic en la opción NAVEGACIÓN del menú principal ubicado en el lado izquierdo de la pantalla. Ahora elige la opción MIS CURSOS Haz clic en el enlace SELEE PRUEBA DE CLASIFICACIÓN CÓMO INGRESAR A LA 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 PRUEBA DE CLASIFICACIÓN